Desde ya les puedo decir que esta es la serie revelación del año. Salió de la nada y es de lo mejor que he visto en el 2022. Se llama El Oso y por favor, corran a ver esta joya. En la serie seguimos a Carmen Versato, un joven y exitoso chef en Nueva York que regresa a casa, a Chicago, a atender y administrar el negocio familiar, un restaurante de sándwiches, luego de que su hermano se haya suicidado. Es una premisa simple y nada novedosa. El hijo pródigo regresa a casa. Pero la ejecución lo es todo. Aquí estamos dentro de la cocina con Carmen y el resto de cocineros sufriendo, sudando, luchando por sacar adelante el negocio. Uno se siente en medio del caos, en medio del desorden y en el calor de la cocina. La serie es intensa y produce ansiedad. Y las actuaciones son magníficas. Uno llega a conocer a los miembros de la cocina, a cogerles cariño, a odiarlos y a entenderlos. Es una serie episodica en la cual todas las partes suman. Puede que algunos encuentren que estar en esa cocina es un gran sufrimiento y una experiencia agotadora y tensionante. Y lo es. Y más luego de ver el magistral séptimo episodio en el cual la acción transcurre en una sola toma de 18 minutos sin cortes. Pero vale tanto la pena invertir nuestro tiempo en estos personajes que al final, cuando todo hace clic, la serie lo deja a uno con un nudo en la garganta y una sonrisa en el rostro. El oso me hizo sentir. Y le doy 5 estrellas de 5.